Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirad, hoy voy a hablaros de una forma de ganar dinero que no es común, no es lo normal, pero es muy interesante y se puede hacer de una manera muy, muy sencilla y muy fácil. Todo el mundo, dentro del ámbito del marketing en Internet, de lo que es afiliados, SPA, hemos oído hablar del concepto CPM, que es coste por mil, y también de lo que es que te paguen a ti por cada mil visitas, ¿vale? Pues esta web te paga 3,80 dólares por cada mil lecturas. Es muy interesante porque, bueno, la vamos a ver ahora, pero antes déjame decirte que estás en el canal de Vete Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, vamos a ver de qué se trata esto de que te paguen por escribir. Esta web se llama vocal, vocal, así como las vocales, se llama vocal. De momento está para público anglo, pero no tienes ningún problema. Te la voy a mostrar ahora mismo, mira, es esta. Abajo te voy a dejar el enlace para que tú puedas verla, o si quieres, también te puedas suscribir. Es decir, fíjate que dice upgrade tu vocal por 4.99 al mes durante tres meses. Entonces, no es de pago, no es de pago. ¿Por qué entonces me dicen que me upgrade a tal? Muy sencillo, porque yo le voy a dar clic aquí para que lo veas. Como te pagan por lecturas, es decir, tú escribes una historia de mínimo 600 palabras. 600 palabras es increíblemente corta. No te preocupes, es muy, muy fácil escribir 600 palabras. Y además puedes subir tus videos de YouTube, tus playlists de Spotify, tus podcasts. Aquí aceptan todo, no solamente escritura, sino también tus videos, o todo lo que es media, memes, lo que tú quieras. Siempre y cuando cumplas el mínimo de 600 palabras escritas. Mira, vamos a ver por qué esta suscripción. ¿Qué incluye la suscripción? Mira, los miembros de Vocal Plus reciben un aumento en sus ganancias. Esta página nos paga, ¿ves? Gratis, estos son los beneficios. Ganancias por cada mil lecturas. No mil visitas, sino mil lecturas. ¿Cuánto estiman ellos la lectura? Pues que se lean 600 palabras, que tú puedes leerlas entre 30 y 70 segundos. Es muy poquito, la verdad, leer 600 palabras es muy poquito. Cuando tú consigues mil lecturas en tu post, en tu artículo, tú ganas 3,80. Pero si estás en Vocal Plus, te pagan 6 dólares. Este es gratis, puedes empezar gratis, como todos, y te van a pagar, si ves que estás teniendo un buen éxito y tal, ahora te mostraré unos casos de éxito. Pues tú puedes ganar hasta 6 dólares por cada mil lecturas. La plataforma te cobra 7% de fees o 2,9 si estás en B Plus. Como ves, hay una diferencia abismal. Y el mínimo a pagarte es de 35 dólares, en el caso de gratuito, o 20 en el caso de Vocal Plus. Vienen las Vocab Bash, el Vocal Exclusive Challenge, que sí que los tienes aquí, pero aquí no. Ahora te hablaré de los Challenge. Bueno, luego ya vienen más cosas. Sigue a tus creadores favoritos, bookmark tus historias favoritas. Puedes customizar tu página de creadores o puedes publicar en tu página de creadores. Estas dos últimas solamente con el plus. Pero esto lo puedes hacer, los bookmarks, y seguir a tus favoritos. Es muy fácil convertirte en un partner de ellos. Unirte es muy sencillo. Y es tan fácil como escribir. Ya sé que me dirás que tú no tienes habilidad con el idioma, y que es difícil, y en fin. Sin embargo, hay una forma muy sencilla de hacerlo. Y es con vídeos de YouTube. Ves un vídeo que a ti te haya gustado en inglés. Y luego tú puedes sacar la traducción. Y si ves que eso es mucho trabajo, tú te puedes buscar artículos PLR, que haya montones a miles. Y empezar a hacer subidas de historias. Pero lo primero que tienes que hacer es darte de alta. Si le damos a Join, tu nombre, tu email, tu password. Esto me hizo mucha gracia, súper secreto. Y eso es todo. Con eso es suficiente. Una vez que estás dentro, ya puedes empezar a hacer cosas. Yo ya estoy dentro, te voy a enseñar mi sitio. Es este, este es el mío. Pero, como ves, no cambia nada. Es exactamente igual. Hay algo que se llama Challenge. Le voy a dar clic en Challenge. Y los Challenge son para que tú ganes dinero. Por ejemplo, esta. Sweet Nostalgia. Comparte qué estilo de moda te ha encantado. Y que quisieras volver a ver. Y te ganas mil dólares. Y le quedan cuatro días. Este otro, Waymakers. Comparte cómo planeas reducir tu huella de carbono y proteger nuestros océanos. Dos mil quinientos. Quedan veinticinco días. Este, Capture the Wild. Comparte tu mejor fotografía. ¿Ves? Aquí es una fotografía. Animal. Y dinos cómo conseguiste la foto. Dos mil quinientos. Y quedan treinta y nueve días. Y luego estos son los Winners. Estos son los que han ganado hace poquito. ¿Ves? Y más. Estos son los que están cerrados ya. Cinco mil. Esto fue buenísimo. Cinco mil. En premios. Cinco mil. Mil. Está muy bien. Y no es difícil. Por ejemplo, si tú tienes una buena foto de un animal salvaje. Tú te vas a Google. A Google Trends. Y empiezas a escribir tu historia. Y Google te la irá traduciendo. Y después hay una aplicación gratuita. Bueno, no es gratuita. Se pagó. Pero tiene una parte gratuita que se llama Grammarly. Y Grammarly. Te la voy a poner aquí abajo. No te preocupes. Te quitará todos los errores de gramática obvios que tengas. Así que formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo. Tienes que estar dentro de la plataforma para participar en los challenges. Hay algunas historias que han ganado muchísimo dinero. Hay tres o cuatro casos de éxito de gente que ha ganado muchísimo dinero con sus historias. Y hay un montón de categorías. Tú puedes poner todas las categorías que tú quieras y empezar a ganar dinero con esto. Y luego puedes promocionar tus posts. Ellos ya tienen una buena capacidad de llamada. Voy a, por ejemplo, vamos a ir a VocalMedia. Y voy a llevarlo a SimilarWeb. Que es una web. Ya sabes que sirve para SimilarWeb. Para ver estadísticas de una página. Es SimilarWeb. Esta mismo. La primera no le doy porque es un anuncio. Y no quiero que paguen nada por que le dé clic yo. Le damos ahí. ¿Ves? VocalMedia. Website. Search. Y nos pone las estadísticas de VocalMedia. Quiero que veas un dato muy curioso. Muy curioso. Que a mí me llamó mucho la atención. Y por eso te lo estoy mostrando. Le voy a quitar esto para que lo veas claramente en la pantalla. Viene que son 3.5 millones de visitas. 3.5 millones. El promedio de visitas es de un minuto y medio. Lo cual está muy bien. Páginas visitadas. Tanto. Y el bounce es de 60. Bueno, no es que sea brutal. Está muy bien. ¿Vale? Las visitas son de Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, India y Australia. Todo país es anglo. Pero, bueno. Ya sabes. Te he dicho que puedes hacerlo tú sin ningún problema. Está muy bien rankeado. Va muy bien. Y vamos a lo que yo quería enseñarte. Mira. Referring Sites. Es decir, ¿quién le manda tráfico a Vocal Media? IMDB, Medium, que esta es súper buena. The Daily Beast, Leolist y Tabgatly. Ellos le mandan. ¿Y Vocal Media a dónde llega? Mira qué interesante. Stripe, Stripe Accounts Google. ¿Qué significa esto? Que la gente que entra aquí compra cosas. Compra. Van a Stripe. Van a pagar. Por eso es una muy buena opción. Cuando nosotros queremos hacer nuestros posts con un producto de ClickBank, con un producto de Hotmart. En inglés hay un montón. Ya lo sabes. Y además vamos a ganar también por visitas. Bueno, por lecturas. Más o menos, si tomamos en cuenta la duración. Nos tienen que durar entre un minuto y un minuto y medio leyendo nuestro post. Que no es mucho. Está bastante bien. Y además, y además, la gente te puede dar tips. Vamos a ver, por ejemplo. Voy a darle click a esta persona. Mira, ponen su enlace. Ya sea en Instagram. Y está seguramente que tiene ahí un montón de enlaces para pago. Lo que ya he hecho. Y los que son de pago, los creadores de pago, tienen una opción de Stripe directa para que tú les puedas dar una propina. Una propinilla. Tienes un montón de recursos. Ves, resource. Para creadores. People Signing. Approach Clienty. Creators Post Lies. Hay un montón de cosas. Y estos, por ejemplo, son ganadores de Challenge. Voy a darle aquí. If this, then that challenge. Winners. 1.200 envíos. Y el que ganó, pues se ganó un dinero. 10.000. 10.000 dólares. De Nostalgic Genials. El segundo premio de 2.500. Un tercer premio de 1.000. Está muy bien. Pero yo no me estoy enfocando a los Challenge, que sí, que están muy bien. Sino a lo que es ser el creador en sí mismo. One Netflix shows you should, bla, bla, bla. Ves, este, por ejemplo. De este creador. En Entertainment. Tú puedes hablar de lo que tú quieras. No tienes que hablar de absolutamente nada en específico. Pero sí de lo que tú quieras. Este, por ejemplo, habla de una serie de Netflix. The Office. ¿Ves? Y está ganando dinero por esto. Lo cual está bastante bien. Esta gente está especializada en lo que escriben. Pero nosotros podemos escribir de lo que a nosotros nos guste. No tenemos que ser especialistas en nada. Con nuestra simple opinión es suficiente. ¿Ves? Nisi Cladcho. Solo he escrito una cosa. Y según sus visitas, como está en la parte más alta de la lista, seguramente se ha ganado muchísimo dinero. Bueno, hay comunidades también. Comunidades de creadores. Liminal, Confession, Education, Futurismo. Hay un montón. Journals, Motivación, Pets Life, Fotografía, Marriage, Poetas. Un montón. A mí lo que me gusta es el modelo, el modelo de ganancias, que es simplemente publicar tus historias. Ves las historias. Draft, Submit y Publish it. Empiezas a escribir tu historia y esperas las visitas. Ya está. Pero también puedes enviarle tráfico. Está claro. Tienes que enviar tráfico. Y empiezas a ganar dinero. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, Marketer. Espero que te haya gustado esta nueva página que te paga por escribir hasta 3.80 por cada mil lecturas de más o menos un minuto. O si tienes la membresía de pago, 6 dólares con otras ventajas como yo ya lo has visto. Hay Challenge, lo cual está muy bien. Puedes participar. Ya ves que no es difícil. No tienes ni que hablar inglés. Puedes subir también tus videos de YouTube. Puedes hacer cosas. Y es una manera en la que tú te puedes ganar unos dineros extras. Espero que te haya gustado. Que tomes en cuenta esta forma de ganar dinero porque existen más formas de ganar un extra cada mes que no son solamente afiliados o CPA. Hay más formas de ganar dinero. Y ya te las estaré yo mostrando en mi canal. Además de las normales que son afiliados y CPA. Marketer, que tengas un excelente día. Me despido de ti. Comparte este video con tus amigos. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. Suscríbete y dale like a este video para mejorar nuestro engagement en el algoritmo de YouTube. Un abrazo, Marketer. Y recuerda que pase lo que pase, este año tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!